Hoy en Noticias Telemundo. No nos alcanza, se me hace un robo la verdad. Repudio masivo por la decisión del gobierno mexicano de subir el precio de la gasolina más del 20%. Temen que la alza genera aumentos generalizados en el transporte y alimentos. Hace horas y quedaron crudos como si apenas los hubiera puesto. Cientos de personas reclaman una compensación por una mala masa de tamales que arruinó su cena navideña. La tienda investiga que fue lo que provocó el desastre culinario. El sueño de la casa propia cada vez más imposible, con los salarios casi estancados, los precios de las viviendas aumentan más del 5% en los últimos meses. El 2016 se va y con él desaparece un gran número de estrellas del espectáculo. Hacemos un repaso de la larga lista de artistas que se han marchado prematuramente este año. Noticias Telemundo, con Julio Vaqueiro y Rebeca Smir. Buenas tardes. Dentro de solo cuatro días, los mexicanos tendrán que hacer frente a una subida histórica en la gasolina de todo el país. Hablamos de un incremento de en torno al 20% que puede disparar en cadena el resto de los precios. Julio, esta medida de hecho ya tiene un nombre y se conoce como el gasolinazo. Y vuelve a poner en jaque la imagen del presidente Peña Nieto, quien hace un año prometió que no habría más subidas de estos precios. Isa Osorio tiene toda la información desde la Ciudad de México. La noticia ha caído como bomba a Don José. Con el aumento del 20% en el precio de la gasolina, se complicarán muchas cosas para él y su familia. Es taxista y utiliza el combustible todos los días para poder trabajar. Me van a tener que aumentar todavía la tarifa más. El anuncio dado a conocer hace unas horas por la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado, provocó tanto enojo entre los mexicanos, que en las redes sociales se hizo un llamado a no comprar combustible en los primeros tres días de 2017. Nos dan la torre para nuestras familias que no nos alcanza. Si llevamos a cabo esta reforma... En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que no habría más aumentos, específicamente en el precio de la gasolina, gracias a la reforma energética. Permitiendo que el país cuente con más energía a menores costos. Promesa que se quedó en el aire. En los últimos cuatro años, la gasolina ha subido más de 60%. Este incremento ocurre en un escenario donde, de acuerdo con los indicadores, hay bajo crecimiento económico y un aumento en los índices de la pobreza en el país. Los especialistas estiman que esta situación amenaza con aumentar la inflación más del 4%, lo que impactará en el precio de alimentos, transporte y, por consecuencia, en los bolsillos de los mexicanos. Humildemente, no sea una tamalera, te dice, ya doy más caro porque la gasolina ya está cara. A ese panorama se suma el desabasto desde hace varios días en gasolineras de por lo menos 15 estados del país, lo que ha provocado caos y pánico por adquirir algunos galones de combustible. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Aquí en Los Ángeles, decenas de personas hacen largas filas para cobrar reembolsos por una mala masa que les arruinó los tamales en Navidad. La multitud de indignados clientes esperan horas para conseguir que les devuelvan algo del dinero que invirtieron en una comida que terminó siendo una pesadilla. Edgar Muñoz estuvo ahí. Gente enojada reclamando cobrar el reembolso al vocero de la tienda Amapola por los tamales incomibles cuya masa de maíz les arruinó la fiesta de la pasada Navidad. Esther López exige 170 dólares. Yo les dije, lo quiero y que les traigan los tamales, ahí los tengo, no están cocidos. Las filas de clientes con los recibos en las manos para reclamar su reembolso daban vuelta al negocio de Downey. Son tres días de trabajo. María González preparó tres ollas con tamales para la fiesta de su hija Leslie, quien cumplió 17 años de edad el día de la Nochebuena. Nueve horas y quedaron crudos como si apenas los hubiera puesto. No se cocieron para nada, para nada, oigan. Como se puede ver, la gente ha traído sus bolsas con sus tamales en gran cantidad y aquí se ve en el interior, quedaron quebradizos, algunos aceitosos, no se pudieron cocinar. Le dolió el estómago. Juan Manuel Amador nos mostró con su celular a su nieto que presuntamente enfermó. Vómito y le dolió el estómago y no quería comer nada. Y él fue el único que comió un tamale el viernes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La tienda Amapola ha respondido a sus clientes que les va a pagar en efectivo a los que presenten recibo y a los que no, que lleven la masa. El vocero de Amapola dice que ya iniciaron una investigación para saber el origen de la pesadilla. Tal vez entregó maíz que está defectuoso. Estamos usando todos los laboratorios para comprobar y asegurarnos de que el maíz fue el culpable de que este problema haya existido. Yo doy gracias de que nos lo entregaron para atrás. A María González le reembolsaron 73 dólares. Son más de mil los clientes afectados, que aún llegan con sus enormes ollas o bolsas llenas de tamales sin cocinar. En Dauni, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y después de años de sufrir el azote de la violencia y del crimen, los habitantes de la ciudad más grande de Nueva Jersey, muchos de ellos hispanos, tienen razones para tener esperanza. Newark se ha pasado de ser la tercera ciudad más violenta del país a tener el menor índice de delitos en los últimos 50 años. Diego Arias nos explica. Escenas de crimen como esta son algo a lo que los residentes de Nueva, Nueva Jersey están acostumbrados, pero ocurren cada vez menos. Según el departamento de policía en 2016, los homicidios bajaron un 10%, el hurto a vehículos disminuyó un 16%, los tiroteos un 21% y los robos en general un 23%, el número más bajo de delitos desde 1967. Muchos puntos de droga, había mucha prostitución en el área también, muchos asaltos a manos armadas, era bastante caliente. Buenas noticias para los negocios de la ciudad. Hace apenas tres años, Newark era la tercera ciudad más violenta del país. Estamos graduando más policía en la academia ahora, andando en la calle, tocando en las puertas y preguntando a las personas qué es el problema en la comunidad. El capitán Pérez asegura, el departamento ahora tiene un equipo especializado que investiga cada disparo y con la ayuda de la tecnología, detectan de dónde se originó el balazo. Y aunque las estadísticas que están difundiendo las autoridades hablan de progreso, no todos los residentes de esta ciudad están de acuerdo. Esta residente dice no creer mucho en las estadísticas y asegura que continúan los asesinatos. Las autoridades reconocen que hay mucho por hacer. Por ahora, en esta organización donde se brinda ayuda, terapia y un lugar para estar fuera de las calles a los jóvenes de esta ciudad, reciben este cambio con esperanza. En Nueva Jersey, Diego Arias, Noticias Telemundo. Nos quedamos ahí en Nueva Jersey. Los padres de un niño transgénero hispano de ocho años acusaron a los responsables de un centro de Boy Scouts de haber expulsado a su hijo, que además había sido víctima de actos de violencia. El asunto vuelve a situar en el punto de mira a esta organización acusada en otras ocasiones de discriminación. Hasta el año 2013, por ejemplo, los Boy Scouts no permitieron la homosexualidad entre sus miembros. Y ahora nos vamos hasta Venezuela, donde las familias necesitan ya 23 salarios mínimos para comer y pagar servicios públicos. La subida de los precios y también el desabastecimiento ha obligado a muchos padres a inclusive dejar de comer y dar lo poco que tienen a sus hijos. Adriana Núñez nos tiene el informe. Restricción es el término que usa Manuel Naranjo para explicar cómo logra hacer rendir su sueldo y el de su esposa para poner en la mesa la comida para sus dos hijos. Para ellos, las salidas al cine o a algún restaurante terminaron cuando la inflación tomó por asalto sus ingresos. Para comprar un kilogramo de carne en Venezuela se necesitan cuatro días de trabajo. Un kilogramo de arroz cuesta otros tres días de salario, por lo que los venezolanos han mermado el consumo de productos básicos. La ciudadanía debe perder horas de trabajo aguardando en largas filas para poder adquirir lo poco que hay. Iremos a comer barro el próximo año. Frente a la escasez y el aumento veloz en el precio de los alimentos, 12% de los venezolanos han reconocido que solo come una o dos veces al día. Según datos de una encuesta elaborada por siete universidades del país. Alguna vez se dejamos de cenar para darle a la persona que tenemos al lado. En mi caso es mi mamá. Especialistas apuntan que este panorama es consecuencia de la política de control económico aplicada por el gobierno. Nosotros estamos padeciendo los efectos más terribles de una hiperinflación que no es el primer año, sino van tres años de una inflación creciente. 8% de los venezolanos confesó en un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello haber hurgado en la basura para saciar el hambre. El gobierno ha intentado enfrentar la crisis distribuyendo bolsas de comida a bajos precios, pero según la oposición este programa solo llega a 17% de las familias. En Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. ¿Qué le parece? En otras cosas crecen los reproches entre la administración Obama y el gobierno israelí tras las palabras de hoy del secretario de Estado John Kerry que aseguró que el no reconocimiento del Estado palestino por parte de Israel es una amenaza para la paz. En uno de sus últimos discursos como jefe diplomático, Kerry defendió la abstención de su gobierno en la reciente resolución de la ONU que pedía el fin de los asentamientos israelíes en territorios palestinos y tanto el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el presidente electo Donald Trump le han contestado con mucha dureza. Donald Trump incluso ha llegado a decir en un tweet, permanece fuerte Israel, el 20 de enero se acerca rápidamente, esto en alusión a la fecha en que tomará posesión. Los precios de las viviendas en todo Estados Unidos subieron en un promedio de un 5%, con los salarios casi estancados, bueno, para muchas personas el sueño de una casa es casi imposible. Víctor Hugo Rodríguez acompañó a una pareja hispana que pese a todo no abandona esa meta de conseguir su techo propio. El señor Manuel Guzmán y su esposa visitaron una casa que podría convertirse en su hogar. ¿Qué le gustó de la casa? No, la casa está muy bonita, está ubicada en una buena área y se reúne los requisitos que nosotros andamos buscando. Es el lugar ideal para empezar una nueva vida en Houston, Texas, a donde el señor Manuel y su esposa se mudaron hace cuatro meses desde Nueva York. La verdad es que ya nosotros por el frío ya nos queremos mudar para algo más caliente que aquí pues nos ha gustado pues la vida acá, ¿no? El precio sin embargo no es el que estaban buscando, la casa se vende ahora por 260 mil dólares, pero una propiedad similar en la misma calle se vendió por 60 mil dólares menos en el mes de junio. Las ciudades con el mayor incremento en el valor de la propiedad fueron Seattle, Portland y Denver, pero los aumentos del 5.6% según Case Siller se ha notado desde octubre en los precios de las viviendas de todo el país. Y es que los retos que están enfrentando los compradores de casa es que los sueldos no han crecido al mismo ritmo que el valor de las propiedades y además los intereses de las hipotecas han comenzado a subir. Pero aún con el incremento en las tasas hipotecarias, las ventas de las casas continúan. Se está escuchando mucho en la cuestión de las tasas de intereses, que también es otra cosa que va a afectar la cuestión de las calificaciones para los compradores de casa. Mientras que la familia Guzmán, aún con los precios y los cambios en las tasas de intereses, ellos seguirán buscando por la casa que les brinde la tranquilidad para poder jubilarse. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Bueno, encontraste una historia que trae esperanza. En el Estado mexicano de Puebla, las ganas de superarse no tienen fecha de vencimiento. Así es, Julio. Este hombre no lo demuestra. Y es que casi a sus 80 años, bueno, no son impedimento para él, para vivir una ilusión de una vida universitaria que apenas comienza. Ingrid Barrera nos cuenta. Cuando parece que la vida se escapa entre las manos, hay que voltear a ver a Felipe, que parece una recarga de energía. Son sensores para, pues, para la robótica. Él es estudiante de ingeniería en procesos industriales en la Universidad Estatal de Puebla y a sólo unos meses de cumplir 80 años nos dice que le falta mucho por vivir. La verdad me siento muy fuerte, me siento, vamos, y las matemáticas se me dan. No, bueno, convivo con todos los jóvenes. Don Felipe es viudo, tiene cinco hijos y toda su vida se ha dedicado al trabajo industrial como obrero, pero dice que entrar a la universidad le ayudará a perfeccionar sus habilidades en las zanadoras de autos. No me siento ni fuera del lugar, sino en el lugar exacto. Sus profesores dicen que no tienen un trato preferencial, pues aseguran que tiene más lucidez que muchos de sus contemporáneos. Nos sorprende mucho la capacidad de retención de información, de crecimiento personal que ha tenido y de crecimiento a nivel educativo. Y para muchos de sus compañeros, Felipe es un amigo y un modelo a seguir. El verlo aquí, que día a día se esfuerza por estar aquí al pendiente con las clases y todo y sacar sus proyectos adelante. Cuando sale de la escuela vuelve a su puesto de verduras en el mercado local, pero a la hora del colegio carga sus cosas en un costal, incluida la laptop que le regalaron en la facultad. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Sin duda, Felipe es un hombre digno de admirar. Ejemplar. Y pongan mucha atención a esta historia que les vamos a contar ahora, porque realmente también es asombrosa. Su protagonista es una mesera de un restaurante de Phoenix en Arizona que recibió una propina de nada más y nada menos que 900 dólares. Este dinero iba acompañado de una nota que decía, se trata del dinero de Dios. Él nos lo dio para que se lo podamos dar a ustedes. La afortunada, que conoce a esta generosa clienta habitual en el restaurante, dice que el dinero le ayudará cuando dé a luz dentro de unos días, ya que dejará de trabajar y entonces no recibirá remuneración. En California, enfrenta cargos por manejar intoxicado, pero la única droga hallada en su cuerpo es cafeína. Los agentes detuvieron al conductor porque percibieron que manejaba erráticamente. Al comprobar que tenía las pupilas dilatadas, lo sometieron a un examen de sangre que solamente muestró eso, rastros de cafeína. Sin embargo, los fiscales dicen que seguirán adelante con este caso, ya que creen que el hombre conducía bajo los efectos de una droga que no fue detectada en los exámenes médicos. En Brasil, el país con más católicos del mundo, una parroquia de Río de Janeiro, parece haber hallado la fórmula para contrarrestar el avance de las iglesias evangélicas. Sí, mire, todas las noches, más de 3.000 personas inundan la parroquia para participar en un evento que es único, un rosario en el que curiosamente solamente pueden rezar los hombres. Arturo Lescano tiene el informe. En la parroquia de San Rafael Arcángel, en un suburbio de Río, comienza el rezo semanal del rosario con la entrada de la Virgen de Fátima en la atestada iglesia. Pero en este rosario hay algo diferente. Solo participan hombres. Las mujeres lo siguen en pantallas desde afuera. Impulsado por el diácono Melquidesec Ferreira, el rosario de los hombres nació en 2012 y hoy congrega multitudes. La crisis económica brasileña también ha ayudado a potenciar el fenómeno. Muchos acuden al templo en busca de consuelo o de las respuestas que no encuentran fuera, como el desempleado Bruno Márquez. Hoy ya son más de 3.000 los asistentes por noche. Y el número no para de crecer. Hace 40 años, más del 95% de los brasileños era católico. Hoy, poco más del 60% ante el fuerte empuje evangélico. De ahí que el rosario también se haya convertido en una importante arma para recuperar fines. El caso de Joao Revelo es paradigmático. Hijo de un pastor evangélico, cambió de confesión después de ir por primera vez al rosario. Y para muchos hogares, esta experiencia ha sido también muy positiva. Las esposas dicen estar felices de ver a sus maridos rezando emocionados. Cuando no ven, él llega cantando dentro de casa. Hay paz, reina dentro de un lado. El siguiente paso es crecer fuera de Brasil. Por eso, se vuelcan en las redes sociales y transmiten en vivo por Internet. En Río de Janeiro, Arturo Lezcano, Noticias Telemundo. Tras la última audiencia general del año, celebrada hoy, el Vaticano se llenó del espíritu del circo. Para deleite, por supuesto, del Papa Francisco, pero también de todos los presentes. Así es, bueno, y varios artistas del italiano Golden Circus exhibieron sus habilidades malabares y también de acrobacia. Los ilusionistas se llevaron los mejores aplausos, sobre todo, tras hacer levitar una mesa delante del pontíquice. ¿Qué le parece eso? Oiga, al llegar el fin de cada año, es habitual consultar las estadísticas de lo ocurrido, ya sea positivo o negativo, y entonces hacer balances. Efectivamente, y el 2016 será sin duda recordado por los grandes nombres que se nos fueron en el mundo del entretenimiento, uno detrás de otro. Y muchas veces ni siquiera tuvimos tiempo de recuperarnos del fallecimiento anterior. Rogelio Mora Tagle nos tiene este recuento. 2016 se va, y con él se lleva a figuras mayúsculas del mundo del entretenimiento. La última, Carrie Fisher, conocida universalmente por interpretar a la princesa Lea, que es hoy objeto de homenajes entre fanáticos y colegas del espectáculo, quienes lamentan haber perdido a demasiados compañeros durante este año, sobre todo en el mundo de la música. Porque en 2016 empezó llevándose el artista británico David Bowie. Tenía 69 años y este fue su último video musical. Tres meses después, el legendario cantante y compositor estadounidense Prince fue hallado sin vida a los 57 años en su estudio de grabación en Minneapolis. La muerte de Juan Gabriel fue un duro golpe para la música latinoamericana. Porque fue un hito para mi generación. Yo crecí escuchando las canciones de Juan Gabriel en mi país, Colombia. El motor de su cuerpo y de su obra, El Corazón, dejó de responderle a los 66 años. El cantautor fue objeto de multitudinarios homenajes en Ciudad Juárez y en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana. En el día de Navidad, el compositor y cantante británico George Michael ya no despertó. George Michael, que tenía 53 años, alcanzó fama mundial con Guam. Pero después tuvo una exitosa carrera como solista, salpicada de grandes escándalos personales. Su publicista informó que murió por una deficiencia cardíaca. Se trata de una lista larga que incluye al legendario actor Mario Almada, a Rubén Aguirre, quien dio vida al profesor Jirafales en la serie de Chespirito El Chavo del Ocho y a la estrella de la música tejana Emilio Navaira. Ellos son otros de los nuestros que se fueron en este 2016. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Muy bien, pues así nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Y también muchas gracias por su tiempo, por supuesto. Lo esperamos mañana en punto de la misma hora. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.